Hola, ¿cómo están amigos de Irizum México? En el video de hoy vamos a platicar acerca de algunos consejos cuando tienes un ericito enojón. En este caso te tengo a dos ericitos en mis manos. En el lado izquierdo tenemos un ericito un poquito más sociable. En el lado derecho un ericito un poquito más enojón. Puedes notarlo por el aspecto o relación de su fuerza. Sin embargo, en este video, si es tu caso, te voy a dar algunos consejos que te pueden ayudar para que sea mucho más fácil todo este proceso. ¿Te interesa? ¡Acompáñame al siguiente tema! Los ericitos cuando están enojados van a mantener una posición de bolita y cuando intentamos agarrarlos, uno de los principales errores es mantenerlo en esta posición y hacerle de esta forma, como caricias pero en el frente. Cuando lo hacemos, en contrario de darle una sensación agradable, lo más probable que ellos sienten es que era una especie de ataque. Es por eso que van a mantener una forma de bolita y cuando escuchamos la respiración probablemente no se lo va a escuchar, se escucha como un fu-fu, fu-fu. Ese es una señal de que nos están alertando de que son extremadamente peligrosos, siendo sarcásticos, y empiezan a tratar de espantarnos. Una vez que lo dejamos, podemos observar que solito se empieza a abrir. Si es que tu eribebé no lo hace, vamos a darle una ayuda, ponemos una mano hacia delante para que puedan voltearse. Pasa mucho como con las tortuguitas, de que se queden de ladito o al revés y no pueden hacerlo. También sucede con los ericitos. Una vez que lo tenemos libre en nuestra mano, vamos a recordar algunas lecciones aprendidas en otros videos, a las cuales te dicen que tienes que tener una voz suave, unos movimientos sólidos, sin temblar, y que al mismo tiempo tenemos que ser constantes en su forma de interacción. Cuando están en nuestra mano, vamos a notar que, si ya nos conoces, no tienen un poquito más de confianza, van a estar más tranquilos, pero cuando no lo hacen, van a estar hechos bolitas. Voy a ponerle un bolito, vamos a regresar, lo volteamos y le damos un masaje circular en su espalda baja, y esto va a ayudar a que nuestro ericito se empiece a abrir. Es muy importante que un ericito en el fondo, nunca lo dejemos si es que se eriza. ¿A qué me refiero? Estamos educando a nuestra mascota. Si lo dejamos que él haga lo que quiera hacer, pues nunca se va a enseñar a que empiece la relación con nosotros. Cuando el seriza, nos dice, bájame, no quiero estar contigo. Por nuestra parte, nosotros tenemos que darle la seguridad de que realmente nada va a pasar, y aunque él no quiera estar, va a estar con nosotros. Tampoco es que vamos a estar hostigando tres horas, simplemente los minutos que tenemos asignados para la sesión, vamos a compartir el tiempo con él. Esta es la mejor posición que yo le recomiendo, le hemos platicado en otros videos, que es colocar una mano en frente de la otra. A los ericitos enojones, de hecho a ningún ericito, pero menos a ellos, les gusta que los tengamos así, como que hostigados. Realmente es una posición que ni la disfrutan, ni ellos ni nosotros, porque van a pincharnos. Lo que te recomiendo es que, si él no quiere mantenerse en la posición que vemos tan bonita, en las redes sociales, no lo hagamos. Si se queda quietecito, lo más probable es que esté buscando una oportunidad para poder escapar. Yo te recomiendo que, si lo que quieres es que sea más dócil, le dé la libertad de que se pueda mover correctamente en tus manos, de forma libre, y no lo tengas hostigado o en la posición. Es decir, si él quiere estar caminando, y yo a fuerza lo quiero tener así, lo más seguro es que se lleve una mala impresión, y esté un poquito de malas. Sin embargo, te recomiendo que siempre lo dejen libre, y que pueda moverse de la forma que yo lo decida. Siempre y cuando tengamos la atención, y no estemos ahí viéndola hacia ahí, y que a la hora de la hora, se nos vaya a caer nuestro ericito. Hasta ahora hemos hablado del momento de compartir tiempo con un ericito, lo mejor en nuestras manos, pero no todo es así. También podemos usar herramientas, juegos o actividades que pueden hacer que el ericito se vuelva mucho más sociable. Una de ellas, es dejarlo libre por la casa. El ericito cuando empieza a explorar, reconoce su entorno, y se siente mucho más seguro, porque ella sabe que hay allá afuera. Sin embargo, algunas precauciones que tenemos que tener, es que cuando lo regresemos, cuidemos que sus patitas no tengan cabellos enredados, sobre todo cabellos de mujer, cabellos largos. Pasa mucho que los ericitos empiezan a extrangular sus patitas, los cabellos, porque se atoran, se enredan, y conforme pasan por un lado, pasan para el otro, se empiezan a apretar cada vez más, y un cabello puede ser tan loso, que incluso puede amputar su patita, y puede ser muy complicado quitársela. Así que, si lo sacamos, lo que te pido, es que siempre revisemos su patita, antes de meterlo a su casita. Hablando de lo que está afuera, vamos a evitar también que coma comida, que se nos pudo haber caído, una burla de un cheto, o un pan, o cualquier cosita que pueda estar ahí tirada, para evitar que se vayan a enfermar. Podemos dejarlo que ande por la casa, sin hacer nada en específico, pero también podemos ponerle actividades. Recuerda que a los ericitos, les gusta mucho usar los púneles. Puedes encontrar túneles en nuestra tienda en línea, que son púneles de tela, que de hecho tiene una forma de té, con varias entradas, pero también tenemos clientes que les han hecho unos laberintos espectaculares, con tubos de PVC, al menos de unas 3 o 4 pulgadas. Estos laberintos les ayudan a despertar su creatividad, e incluso lo hacen temáticos. Bueno, temáticos quizás no es la palabra, pero le colocan incentivos, les colocan un poco de atún, un poco de tenebros, se los colocan en ciertas partes para que le licitó, pues empiece a hacer esa búsqueda, y puede hacer mucho más divertido la interacción, y al mismo tiempo ellos se llevan un premio. Otra actividad puede ser la exploración guiada. Esta básicamente es llevarlo a un lugar que te gustaría que él conociera, probablemente tu jardín, un parque, o cuando vayas de viaje lo saques dentro de la zona que te gustaría que él estuviera explorando. Lo que recomendamos es colocar alguna especie de comidita o premio en lugares específicos, para que el licitó sepa que si va para allá puede encontrar un alimento, y esto resulte mucho más divertido para ellos. Te recomiendo que siempre lo hagas en zonas donde no es probable que bañen otros animales, porque puede haber por ejemplo un perrito por ahí, y el ser del baño, y el elito pueda pasar por ahí. Muchas veces las mascotas que no son de casa, o los animales que son de calle, pues lamentablemente no tienen los cuidados veterinarios, y esto puede ocasionar una enfermedad de autoericito, así que te recomiendo que vayas a lugares donde es probable que tengan un cuidado un poquito más estricto con la limpieza. Para finalizar te voy a dar algunos consejos que puedes aplicar cuando autoericito es un poco enojón o poco sociable. Lo primero es que mantengas una rutina y vayas creciéndola de forma gradual. Probablemente el inicio soporte es 3 minutos, 5 minutos estando con él, pero poco a poco va incrementando ese tiempo, para que vaya siendo mucho más sencilla la interacción. Te recomiendo mucho que además de eso, le coloques dentro de su hábitat una prenda usada tuya, puede ser una playera que uses por la noche, y el día siguiente la coloques en su refugio. Adicional, yo te recomiendo que si tienes pensado tener al menos dos ejemplares o dos ericitos, hagas uno a la vez. Si te tocó un ericito que es un poquito más enojón, es menos probable que teniendo ya dos ericitos, puedas enfocarte en brindarle los cuidados, la atención y además el tiempo para que pueda adaptarse correctamente a ti. Si bien, recuerda que los ericitos cuando son pequeños pueden convivir con otros ejemplares sin problema, cuando son adultos, solo las hembras pueden estar juntas, dos machos se pueden pelear, y un macho y una hembra, el macho puede estar todo el tiempo encima de la hembra y no sea lo mejor, ya que también va a ser un factor de estrés que pueda afectar a tu ericito. Es muy probable que tu ericito se sienta abrumado cuando esté en contacto contigo las primeras veces, respeta su espacio, pero empújalo poco a poco para que esa barrera que el ericito pone al inicio, se vaya moviendo cada vez más. Es muy normal que el ericito cuando está enojado, baje las cuas que tiene en su frente, tiene una especie de cortinilla que cubre sus ojos, cuando está enojado, lo que puede hacer es que baje las cuas y se empieza a aventar en el frente, esto lo hace como una especie de rinoceronte para protegerse. Lo que yo te recomiendo es que con un dedo empiezas a peinar la parte de las cuas hacia atrás, al inicio es probable que él no se relaje, pero que poco a poco ves como las bajan, poco a poco esos movimientos te den la señal de que nada va a pasar, y al mismo tiempo dejes que te olfante tu dedito, y de esta forma pueda acostumbrarse a tu aroma. En muchas ocasiones lo que sugerimos es que dejemos que haga auto-ungimiento con nuestra mano, recordarás que el auto-ungimiento es cuando chupa o muerde la zona que le gusta, que tiene un aroma que le despierta su interés, y se unta sus poas en su espalda. El auto-ungimiento puede ayudar a que reconozca tu aroma y lo mantenga en su memoria, recordemos que aún son teorías de auto-ungimiento, pero nos hemos dado cuenta que eso ayuda a que el ericito tenga un poquito más de confianza en sus dueños. Otro consejo que te puedo dar es que los ericitos tienden a ser mascotas de una sola persona, normalmente cuando estás en una familia o en una casa, hay varios habitantes dentro de ella, lo que sucede con los ericitos es que tiende a ser más fiel a un dueño, si la mascota es tuya, procura ser ese dueño para que él tenga más contacto contigo y tenga una relación mucho más cercana. O sea, pasa mucho que los ericitos terminan siendo más de los papás o de otras personas porque les dedican más tiempo. Recuerda que él va a premiar tu atención y va a recompensar las buenas cosas que tú hagas para cuidar de él. Ahora vamos con la sección de las preguntas, las tenemos aquí previamente escritas y también un arrador nos va a ayudar a poderlas descifrar. Si tú tienes alguna duda, recuerda dejarla en los comentarios, entrar a nuestras redes sociales y vamos con la pregunta número 1. ¿Cuánto tiempo viven los ericitos? Los ericitos viven entre 5 a 8 años, es un promedio de vida, depende principalmente de los cuidados. Es muy importante que te esfuerces en darle una buena alimentación ya que dentro de los cuidados es el factor clave para que tengan una gran calidad de vida. ¿En una camada cuántos ericitos pueden salir? El promedio es de 3 ericitos, sin embargo se ha registrado hasta 8 nacimientos por camada. Realmente las mamás son súper protectoras y te recomiendo que si tienes alguna mamá que tiene sus ericitos, no los toques, no la molestes y deja que ella haga todo el trabajo ya que pudiera verse estresada e incluso ella hacerles daño a sus pequeños. Así que vamos a dejarla tranquila y que ella haga su trabajo de ir y mamá. ¿Los ericitos cuando nacen nacen pelones? Esa es otra pregunta, que si los ericitos nacen pelones y la respuesta es que sí. Cuando nacen, nacen sin púas. De hecho, están menos que un dedo chiquito, están súper pequeños, parecen un pedacito de carne y tienen una especie de ámbula en su espalda. Esta ámbula se empieza a secar y poco a poco, al par de algunas horas, van rotando una especie de pelitos o de barba. Estos empiezan a oxidar y endurecer a lo largo de sus primeros días y así es como aparece en las cubas. De tal forma que la mamá no sufre al momento de tener a sus primeros heridos. Este video no los habían pedido mucho, la verdad es que cada ericito es muy diferente. Yo te puedo brindar algunos consejos que son de forma general, pero si te gustaría que hablemos un poco más específico de tu ericito, puedes mandarnos un WhatsApp, vas a encontrar el número en nuestra página en línea, ericomedico.com, algún video, la forma de que lo estés agarrando y la forma de que él reacciona, y te podemos dar algún consejo específico al que puedas aplicar dentro del cuidado de tu ribebé. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, te dejamos aquí una tomita de este ericito enojón y nos vemos en el siguiente Erizo Team. ¡Gracias!